ya arrancó el espacio en donde te presentamos las últimas tendencias hoy me encuentro en el hotel cheraton y desde aquí te presentaré trends veamos lo que tengo para ti el día de hoy para hoy en trenz conoce un poco más sobre la maquillista internacional el odio de limón tengo dentro de mí a un lado artístico te presentaremos una opción saludable orgánica y diferente en panamá y por supuesto las mejores tendencias del mundo de la moda la tecnología y el lifestyle acompañado de los mejores eventos de la semana la semana pasada te presenté las mejores tendencias en relojes para todas nosotras y esta semana llegue al turno de ustedes chicos no crean que no nos acordamos vamos a relojín a ver qué podemos encontrar para ustedes les cuento chicos que en relojín podrá encontrar una amplia variedad de relojes para todos los gustos como estos de la línea armitrón los cuales puedes combinar muy bien con tu outfit gracias a su variedad de diseños tamaños y colores por otra parte te presento la colección de armani exchange en la cual podemos encontrar estos dos diseños en color mate iniciando con este de eslabones en color negro muy elegante y contemporáneo o si eres un poco más audaz que te parece este en rojo vibrante también en eslabones que te dará un look más relajado fossil nos presenta sus opciones en correas de cuero pasando por uno muy clásico a uno más aventurero perfecto para utilizarlos en tu día a día además las opciones metálicas nunca pasan de moda y por supuesto se mantiene la tendencia a los relojes grandes dándote ese toque imponente que todo chico necesita te invito a que te des una vuelta por relojín ya que de seguro podrás encontrar una pieza que vaya con tu estilo mandar un tweet arroba soy tren diciéndonos la ubicación de dos sucursales de relojín y llévate uno de estos dos relojes los ganadores serán las dos primeras personas que respondan correctamente y contar siempre con un buen maquillaje es fundamental para cualquier tipo de ecuación y hoy de la mano de una maquillista profesional te presentaremos datos muy interesantes para que pongas en práctica hoy estoy con el ody dribón ya ustedes la conocen de las ediciones pasadas y bueno el ody hablando un poquito más de ti cómo te llegó a interesar el maquillaje desde niña mirando a mi mamá hacer su maquillaje y yo tengo dentro de mí a un un lado artístico como cantar bailar el teatro y la moda por supuesto y yo gradué de la make up red academy en niza en francia y estudié todos los campos del maquillaje y es realmente una pasión para mí y desde mi llegada en panamá estoy tratando de brindar mis conocimientos mis técnicas y mezclar un poquito de elegancia de europa al al tropicalismo de panamá se ha ido súper bien ahora vamos a ver un poco el trabajo de el ody para todas las chicas que andan súper apuradas que si el tranque y no tienen tiempo para borrarse todo el maquillaje y empezar de cero les vamos a dar todos los tips para que transformen este look de oficina en el maquillaje perfecto para la noche cuéntame que hicimos esta tarde es un smoky pero no un smoky clásico el smoky clásico es con negro y el contrasto con el blanco pero hoy es un poquito más divertido con escarchas puede elegir el color que tú quieres por ejemplo hoy fue un smoky con la base de negro y para difuminar los dos colores es mejor de utilizar este tipo de pincel para ayudarte y hoy el color fue morado con negro y por supuesto un color blanco beige para hacer el contrasto entre los dos y pestañas falsas y después una mezcla de diferentes colores de escarchas y si un poquito más de contrasting para las mejillas y un gloss de color rosado y si quieren ver más de mi trabajo mi portfolio puede ir en facebook elodidrivonmakeup y si estoy ofreciendo mis servicios a domicilio aquí en mi casa para diferentes tipos de ocasiones bodas 15 años cualquier cosa estoy a su disposición definitivamente no hay excusas para lucir divina ya que en westland mall encontramos una boutique con piezas super chic para ti en westland mall nos encontramos con la boutique angianco en donde puedes armar este outfit para tu siguiente salida con accesorios vestidos blusas en fin para todo tipo de ocasión no esperes más y visítalos en westland mall a sólo 20 minutos de la ciudad capital macro 2013 es el festival de moda y arte más grande de panamá y este año regresa con una convocatoria abierta a artistas que esperas ingresa a su página web para más información vámonos a un cambio comercial y enseguida regresamos con más de trends más adelante en tren te presentaremos una opción saludable orgánica y diferente en panamá acompañado de los mejores eventos de la semana cuarto festival verde de cultura musical asiste el 23 de febrero en la ciudad del saber desde las 2 de la tarde artistas internacionales café tacuba astro telefunca mesier perine alfonso espriella nacionales carlos méndez cien fue pureza natural orquesta garage pos almirantes calibre 57 y dj rhythm x preventa en blockbuster y tuboleto.com a 30 balboas y 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 Sin alimentación no hay vida y sin buena nutrición no hay salud. Muchas veces se nos es súper complicado conseguir un lugar donde podamos combinar lo que queremos con lo que necesitamos. Presta atención al siguiente reportaje. Esta tarde estoy con Raiz Amar, esta chica que además de darle vida a la comida de este lugar, le da vida al ambiente, ¿verdad? Háblanos del concepto de Terrae. Terrae es el primer restaurante ecológico en Panamá. Utilizamos puros ingredientes frescos, todo es natural, muchos ingredientes son orgánicos. El restaurante está hecho con productos reciclados, reciclamos nosotros mismos. También pueden encontrar una galería con mis fotografías de agua. ¿Y cuáles son los platos favoritos que siempre vienen a buscar acá? Las hamburguesas. La gente adora las hamburguesas. Las llaman las mejores hamburguesas de Panamá y la sangría blanca. Una pregunta, ¿por qué decidiste hacer tu restaurante orgánico? Decidí hacer un restaurante orgánico porque uno cuando tiene una empresa, uno tiene que cuidar el medio ambiente y también uno tiene que cuidar la salud de uno mismo. Y para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de venir, ¿cuáles son los horarios? Los horarios son del mediodía hasta la noche, cerramos, estamos abiertos todo el tiempo, de lunes a sábado. Ah, perfecto. Y ya que vinimos por una opción súper saludable, ¿qué nos traes el día de hoy? Hoy les voy a preparar un delicioso wrap de pescado fresco con cilantro, jengibre cristalizado y una ioli de paprika española. Vamos a ver qué tal. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya conociste la opción saludable del día de hoy, aquí desde Terrae. Además, tienes otras opciones que puedes probar, como por ejemplo la hamburguesa, que está deliciosa y que puedes acompañar de esta deliciosa bebida, por ejemplo, que es la sangría blanca con toques de fresa y de kiwi. Sigamos con más The Trends. Louis Vuitton presentó una colección que se ha convertido en la favorita de todas las celebridades. Veamos de qué se trata. Las escaleras mecánicas instaladas en la pasarela ya hacían presagiar que Marc Jacobs volvería a sorprender. Y lo hizo, inspirándose en los clásicos juegos de damas y ajedrez. El diseñador creó para Louis Vuitton una colección que va camino a convertirse en uno de sus trabajos más aplaudidos, al menos entre las celebridades, que ya han lucido prácticamente todos los looks en diferentes eventos públicos. Kristen Stewart fue la primera en apuntarse a la moda damera. Después llegó el turno de Kerry Washington, quienes optaron por vestidos de la colección Primavera-Verano de Louis Vuitton, mientras Jessica Alba se lució uno en blanco y negro para la fiesta posterior a la entrega de los Globos de Oro. La moda no a todas nos acomoda, pero hay tendencias que a nosotras nos encantan y simplemente a los hombres no les parecen muy atractivas. Aquí te dejo con una lista de las tendencias de mujeres que los hombres más odian. Son muchas las chicas que utilizan cualquier tipo de prenda, sin importar cuál sea la opinión de su pareja. Mientras que otras sí tomen en cuenta el pensamiento masculino a la hora de seleccionar su look antes de salir a la calle. ¿Cuál es la solución? Llegar a un acuerdo mutuo y evitar alguna que otra prenda y complemento. Por ejemplo, algunas de ellas son Pantalones harem Por tener un aspecto raro y al ser holgado en la cadera y piernas y algo ajustado en las pantorrillas, no convence al sexo opuesto. Las gladiadoras Son perfectas para el verano cuando no quieres llevar tacones. Sin embargo, ellos afirman que estas sandalias con sus feroces correas y tachuelas se ven muchísimo mejor en los pies del actor Russell Crowe. Lentes de Sol X Large Los diseños de estos lentes son chic y tienen mucho estilo. Lamentablemente, a ellos no les gustan, pues les recordamos a aquellas gigantescas mantis religiosas por aquello de sus ojos saltones. Zapatos extravagantes Son una de las peores opciones. Los hombres los odian, en especial si tienen algún diseño con colores llamativos. Lo mejor es optar por tacones moderados y diseños clásicos cuando se salga en pareja. Maquillaje en exceso Si hablamos de complementos, el maquillaje es claramente uno de los más importantes de toda mujer. Es por ello que es realmente fundamental saber aplicarlo con moderación, sin realizar ningún exceso de color demasiado exagerado que llame la atención. Olvida los labios rojos, las sombras negras y una sobrecarga demasiado notoria de delineador. Para los amantes del gran cuidado y especialmente los frágiles dispositivos de Apple, existe ahora una opción más para su protección. Se trata de un case especial para iPhone que incluso Britney Spears ha utilizado en sus videos musicales. LifeProof es el primer y único estuche a prueba de agua, impactos y polvo para el iPhone 4 y 4S de Apple, con un diseño sofisticado que brinda acceso total a todas las funciones del equipo. Es un estuche de calce perfecto, diseñado para cumplir con las especificaciones militares. LifeProof te da toda la libertad para usar tu equipo iPhone en todo tipo de condiciones difíciles, de humedad o suciedad. Es liviano y de mínimo tamaño, pero al mismo tiempo cuenta con la estética y el concepto del iPhone. El LifeProof ofrece protección ambiental total, diseñada para cualquier uso. Y así quedó demostrado en el video de Will.i.am junto a Britney Spears, Scream and Shout, en donde LifeProof se puso a prueba. Antes de irnos a un cambio comercial, les recuerdo que Kotex Black te trae una innovación en tampones. Nuevos tampones de tamaño compacto. Solo debes jalar el aplicador hasta escuchar el click y el tampón crece a tamaño completo, brindándote protección y seguridad a lo grande. Diseño pequeño, protección a lo grande. Más adelante te presentaremos un resumen con los mejores eventos de la semana. Cuarto Festival Verde de Cultura Musical. Asiste el 23 de febrero en la Ciudad del Saber desde las 2 de la tarde. Artistas Internacionales, Café Tacuba, Astro, Telefunca, Messier Periné, Alfonso Espriella, Nacionales, Carlos Méndez, Cienfue, Pureza Natural, Orquesta Garage, Posalmirantes, Calibre 57 y DJ Rhythm X. Preventa en Blockbuster y tuboleto.com a 30 balboas. Más de la Ciudad del Saber desde las 2 de la tarde. Lo cosmopolita que es nuestra ciudad se ve reflejado en las actividades y eventos que se realizan cada semana. Esta noche le abriremos oficialmente el camino a nuestra sexta ruta del casco. Gracias Next TV por apoyar nuevamente la ruta del casco. El 2 de marzo lo esperamos acá y no se olviden que pueden recibir sus pasaportes a través de nuestras redes sociales, a través de Next TV y además de eso, vayan a los restaurantes por el mínimo de consumo de 20 dólares, regalarán su pasaporte. Gracias por venir y acompañarnos, lo esperamos el 2. Estamos celebrando el segundo aniversario de la Agencia de Relaciones Públicas Socialité, presidida por Elías Jiménez, quien ha representado las mejores marcas del mercado panameño por dos años seguidos. Veamos qué sucedió en este exclusivo evento. La verdad es que Elías Jiménez a su corta edad ha logrado mucho y más con Socialité. ¿Qué significa para ti ya llevar dos años en el mercado panameño? Bueno, estamos muy contentos de celebrar dos años en el mercado. La verdad es que el apoyo de los medios de comunicación, principalmente de los clientes y colaboradores, ha sido invaluable y estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando proyectos y creaciones importantes para poder llevarles a ustedes un entretenimiento ideal. Bueno, hemos logrado un reconocimiento por la PR Society of America, la asociación de relaciones públicas más importante del mundo. Además de eso, somos parte de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y seguimos creciendo con nuestros logros de cada uno de nuestros proyectos que hablan por sí solos. Bueno, estamos en Twitter, arroba we are Socialité y estamos en Facebook, Socialité Panamá. Así que ya sabes, si quieres formar parte de la exclusiva lista de clientes de Socialité, los puedes buscar en sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cultura, la educación y la ciencia. Para invitarlos a que participen de Festival Abierto 2013, para todos los que nos están siguiendo las redes sociales, aportando con su árbol abierto, siguiéndonos en Twitter y demás, bueno ya viene el momento. Dos días completos de conciertos completamente gratis en el anfiteatro del parque, solo pedimos el mejor comportamiento, el respeto a la naturaleza, vamos a estar unidos aquí a los océanos, no te lo puedes perder, aparte de una primicia de un paseo patronal pintado por el maestro Cruz Díez los va a recibir entrando al parque y para los que vienen en carro, el Instituto Justo de Rosemena va a tener sus puertas abiertas durante el día sábado y domingo 23 y 24 de marzo, pueden estacionarse ahí y vamos a contar con buses que no los van a perder de vista, que son de Panamá Pacífico, los van a estar esperando ahí para traerlos al parque. Ya lo sabes, tienes una cita el próximo 23 y 24 de marzo, en su sede el Parque Omar. Estoy en las puertas de Glamour Salón Spa, vamos a ver que nos trae con su inauguración. Lo especial de Glamour Salón Spa es que somos un salón de belleza, spa completo, súper completo, le podemos brindar a la mujer todo lo que busca en un salón de belleza, tenemos manicure, pedicure, blower, tinte, tenemos spa, tratamientos reductores, tratamientos corporales, faciales, lo que les puedo recomendar, lo último, lo chic que hay ahorita es la línea de macadamia, que tiene un aceite súper espectacular, que es el aceite de argán, eso no lo pueden dejar de usar porque queda súper espectacular en el cabello de cualquier mujer. Para todas las chicas que quieran pasarse por acá, por una tarde de belleza, pueden venir a Marbella, ¿verdad? Marbella, calle 54, duple 6A, frente a la torre Marbella 1, Marbella 2. Ya lo sabes, puedes venir a Glamour Salón Spa a pasar una tarde de belleza, y no solamente de belleza, sino también de relajación. Sigamos con más The Trends. ¡Gracias! Hemos llegado al final del programa, si quieres ver cualquiera de nuestras ediciones nuevamente, puedes accesar a nuestro canal de YouTube, Sweet Trends. Y también recuerda estar muy pendiente a todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y hasta en Instagram. También no te puedes perder Macro Fest 2013, del 12 al 18 de marzo, que invita a todos los artistas de Panamá a que presenten sus obras. Se escogerán 7 ganadores en 7 disciplinas. Las bases las puedes ver en www.macrofest.com. Yo soy Andrea Vázquez y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!